Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos la historia más alocada de las 24 horas de Le Mans va a llegar a la pantalla grande, o sea a la industria cinematográfica, el cine me refiero, con Tom Holland como el protagonista y bueno, como sabemos, tanto Tom Holland como Austin Butler, van a protagonizar una cinta, una película que va a narrar la historia de los hermanos Whittington, los ganadores de las 24 horas de Le Mans de la versión 1979 que terminaron presos precisamente por tráfico de drogas y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, según informó recientemente el medio of Deadline la empresa Amazon habría adquirido los derechos de American Speed que sería precisamente una cinta de producción con Austin Butler, conocido por encarnar a Elvis en la película de Buzz Lurman y Tom Holland, el último Spider-Man de precisamente del universo Marvel y bueno, esta mencionada cinta se va a basar en la vida de los hermanos Whittington, dos pilotos norteamericanos de la década de los 1980 que terminaron vinculados a una trama de tráfico de drogas, o sea narcotráfico que presuntamente sirvió para apagar sus trayectorias deportivas en las competencias de resistencia y de monoplaza de aquella época y bueno, en la historia de las competencias de automovilismo, tanto Bill como Don Whittington son más conocidos por su victoria absoluta en la versión 1979 a las 24 horas de Le Mans, pero fuera de ese mundillo, su fama queda oscurecida por sus conexiones con el narcotráfico, o sea con el tráfico de drogas y bueno, los dos se reconocieron como culpables por ello a mediados de los años 1980 poniendo fin a sus notables trayectorias deportivas en el automovilismo, las cuales pudieron costearse presuntamente gracias a sus actividades fuera de la ley y bueno, el tercero de los hermanos Dale Whittington también compitió con ellos, quedó libre de cualquier implicación en la trama y bueno, Butler como Holland a buen seguro van a interpretar a ambos hermanos, aunque aún no se confirmaron los personajes, el cartel incluye como productores a el productor de Oppenheimer, Charles Robben y a R.D. Whittington, hijo de Dale y bueno, aún no se designó un director para esta cinta, para esta película y bueno, si bien American Speed se enfoca en los Whittington, ellos van a, ellos representan tan solo uno de los múltiples escarceos que surgieron en los 1980 entre los pilotos de IMSA y el narcotráfico, o sea el tráfico de drogas y bueno, Randy Lehner, ganador de la categoría, ganador del campeonato IMSA GTP, la versión 1984 con un equipo que dirigía junto con los Whittington, fue condenado precisamente a 26 años de prisión y bueno, John Paul Jr., ganador de las 24 horas de Daytona, terminaría sentenciado a 5 años por crimen organizado y bueno, su padre John Paul Sr., también ganador en la competencia Daytona, se encuentra en paraderos desconocidos desde que en el año 1003 fuese interrogado por la desaparición de su ex esposa y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.